2 Pedro 1.3 La primera es que no hay mejores promesas que las de Dios. La segunda cuestión es que Dios nos ha dado lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud aquí en la tierra y por la eternidad. Ambas son esenciales para una vida plena y equilibrada. Y sabe, la gente a menudo piensa que todo lo que realmente le importa a Dios es nuestra experiencia espiritual. Si eso fuera cierto, Dios no se habría molestado en darle a usted un cuerpo tangible o colocarlo en un mundo tangible o concederle el don de los sentidos o bendecirlo con la capacidad de crear, participar y disfrutar. Como puede ver, Dios no solamente vino a perdonarnos, sino que ha prometido darnos una vida plena y abundante. Gracias. 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 Gracias.